¿Qué va a hacer Águila y sus amigos? Los invito a que vean el otro capítulo, para que sepan a ver qué va a hacer Águila contra el malo calcetín. Espero que les guste. En el capítulo anterior... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Coso, amigo! Puedes verlo tú mismo. Águila, la serie animada. Así amanece una vez más, la tranquila ciudad arcilla. ¿He dicho? ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? Este será un largo día. ¿Ya vieron, chicos? ¿Eh? Esos políticos tienen su cara en todos lados. ¡Uff! ¡Ni que lo digas! El parque es un desastre. Tenemos que limpiarlo. Mmm. No solo el parque. Es lo único que necesita una ayudadita. Eh...tienes razón. Empecemos por aquí. ¡Ahora sí! ¡A limpiar ese parque! A nuestros amigos les espera un gran trabajo. Acompáñalos en el siguiente capítulo de Águila, la serie animada. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿En qué? ¡Suscríbete al canal!